De regreso en su espacio las mañanas del cincuenta y seis. Hoy señores pues eh damos inicio ya lo que es nuestra entrevista central hoy con una una figura de este nuestro municipio Santo Domingo Norte eh y es se trata de Adelaida García mejor conocida como La Pequita quien tiene un proyecto en contra de el matrimonio infantil sobre el cual vamos a conversar en el día de hoy. Bienvenida Adelaida. Hola, bienvenida eh esta mañana gracias por por la invitación de verdad que sí me quedé como wow como como que no estaba esperando que era iba a ir tan directo. Ya. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Eh Adelaida eh la población de Santo Domingo Norte eh sé que ya mucho de nuestra teleaudiencia pues ya eh ha visto tu tu trabajo eh no como Adelaida sino como La Pequita. Entonces mi primera pregunta es la siguiente. ¿Quién es? Adelaida García. Bueno. Adelaida García no es más que una madre de familia. Eh en un tiempo fui comerciante de aquí ya yo lo me me retiré un poco y eh soy una marca registrada del municipio o sea pertenezco al municipio aunque no esté en la marca ciudad. Yo sí soy una marca diferente a otros que están por ahí como marca. Pero sí eh Adelaida es una persona común y corriente con sueños, con anhelo. Todo lo que hago es porque de una forma u otra lo he vivido. Eh casi siempre detrás de cada eh campaña que ven o de cada actividad que ven hay un porqué detrás. Qué bueno, qué bueno. Eh Adelaida ¿Cómo y cuándo nace la Pequita? Mira, Pequita nació por accidente. Lo que pasa es que no hay una cosa que se crie más que un embarazo no deseado. Tú lo sabías que es así. Entonces, eso fue como un accidente. Estábamos en una eh actividad. Yo soy cristiana evangélica pentecostal. Estábamos en una actividad de la iglesia. Eh yo mis hermanos. Yo no porque yo soy del municipio. Mis hermanos son romanenses. Mi mamá se casó con un romanense. Se fue a vivir para allá y cuando yo tenía quince años me fui a vivir para allá. Pues allá yo hice una vida y cuando un día teníamos una actividad en la iglesia y tú sabes mi mamá me crió desde muy pequeña dentro de la iglesia. Teníamos una actividad. La actividad contratamos unos payasos que nos dejaron plantados. Y no fue más que meternos en una habitación donde habían donde habían eh ropas y esas cosas que le mandaban a la iglesia de Estados Unidos. Y cuando nos entramos en esa habitación cada quien salió con un personaje. Y la pequita es un invento de un ya fallecido amigo que se llamó Wilfredo Tavares. Eso fue un un invento de él. Porque cuando salimos de ahí él dijo a cada quien había que ponerle un nombre porque los niños estaban esperando. Entonces como yo tengo las pequitas en la cara algunas eh me pusieron más y él dijo bueno tú tienes un vestido de pelotica tú te va a llamar pelotica tú tienes un vestido eh yo me voy a llamar tirimbolo porque soy medio aloqueteado media cosa y tú te va a llamar pequita vamos a ponerte más pequita en la cara. Pequita tenía un vestido de florecita y yo entendía que era florecita que había que ponerme y él dijo que no que era pequita porque eh como yo tenía esas pecas en la cara que me definían de la de los temas que estábamos ahí y así nació pequita como un accidente. ¿Y qué qué te motiva a ti eh a entrar precisamente en el punto que tiene que ver con con el matrimonio infantil? ¿Qué te marca para 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 tú? Mira no solamente es matrimonio infantil eh también es abuso sexual infantil. Quienes han visto mi historia que ha sido viral en las redes y en muchos lugares es que yo vengo de un abuso infantil de niñez. Pero la historia se me repitió en mi familia. Entonces cuando se me repite yo como que tengo una regresión al pasado. Pero la campaña del no al matrimonio infantil es porque. Usted fue víctima de eso. Sí. La campaña del matrimonio infantil viene a través de que eh cuando a mí se me repite la historia. Eh la persona que con la cual se me repitió la historia que yo siempre la 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 protejo porque eso es algo que le corresponde a ella decirlo. Eh esa esa niña lo que quería era que se le entregara a una persona equis simple y llanamente porque era un viajero. Entonces yo decía si yo le entrego a esa niña a esa persona porque sea un viajero cuando esa persona se vaya va a dejar la niña arrumbada en ese municipio donde yo no sé nada y se va a perder esa niña. Entonces yo luché, 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 pero en estos días eh alguien me hizo el comentario de que lo mejor que yo pude hacer fue eso y que yo debía de profesarme para que las madres lucharan eh en contra de lo que matrimonio infantil. En Santo Domingo Norte hay muchas niñas embarazadas. Hay muchos matrimonios de niñas de quince, dieciséis, dieciséis, eh diecisiete años, eh trece años. Son niñas que todavía deben de tener una muñeca en la mano. Así es. Yo desde muy temprana edad dejé de tener una muñeca. Por eso siempre yo trato de que los niños o las niñas tengan un juguete, tengan un un una actividad infantil. ¿Por qué? Porque yo no las tuve. Y vuelvo y te digo, todo lo que yo hago es porque de una forma u otra yo lo viví directamente. Y siempre he dicho que de los mejores procesos salen los diamantes más bellos. No hay una cosa que que tú eh que lleve más trujones que un diamante en bruto o que el oro. Sin embargo, cuando ese diamante está pulido sale la lo lo más bello sale. Así es. Pero es porque lo trabajaron y eso es lo que ha pasado conmigo que cada vez que yo voy superando una etapa, voy eh saco una campaña a favor o en contra de. Desde su punto de vista, ¿qué usted entiende que está fallando para que se den entonces tantas niñas embarazadas y matrimonio temprano? ¿Qué está fallando? Yo creo que es educación lo que está fallando. Yo te voy a decir algo. Yo escuchaba como mientras estaba en camerino de que los padres no ayudábamos a los maestros. Y yo creo que en realidad es así. Yo en sí lo que tengo es un proyecto de nación. Yo espero algún día poder tener una un un trabajo realizado de este una institución del gobierno porque está bien eh Adelaida ha sido imagen del ayuntamiento de Santo Domingo Norte, Adelaida ha sido imagen del ayuntamiento de Montecristi, ha sido imagen del del ayuntamiento de de la Romana, pero yo espero algún día poder trabajar en lleno desde una institución del gobierno donde desde allí se pueda llevar un proyecto de nación a escuelas, colegios e iglesias porque eh muchas veces me dicen eh dime algo eh como tú te visualizas en un futuro yo me visualizo como una funcionaria algún momento en la vida no sé cuándo pero así me me visualizo porque porque dicen me dice mucha gente eh mira eh tú eres comunitaria pero tú tienes más por perfil político que comunitario sin embargo yo lo que tengo es una eh vocación por la niñez y yo entiendo que que trabajando los niños hoy tendremos jóvenes eh sanos hombres y mujeres para un mañana sano Adelaida tú dices que en el caso de la Pequita nació eh por una casualidad por una casualidad un 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 evento por un evento casual pero el hecho de 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 a partir de ahí tú desarrollar ya lo que lo que lo que fue o lo que ha sido el proyecto de la Pequita eh tuvo que ver con lo que pasó en tu niñez sí tuvo que ver con lo que pasó en mi niñez eh para mí fue muy duro tener que afrontarlo tener que realizarme como persona como ser humano ha sido muy duro porque porque eh hay marcas que no se quitan si yo pudiera de 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 cómo te digo entrar a través de cada persona y decirle mira eh no toques un niño porque cómo te explico ¿Fuiste abusada sexualmente? Sí. ¿En qué edad? Cinco años. Wow. Y no cinco solamente eso duró muchos muchos años y cuando yo no cuando yo hablé ya yo tenía diecisiete años no había nada que hacer pero al tener que enfrentarme durante toda la vida a una persona que me decía mira tú no eres tal cosa mía tú eres mi mujer eso para mí era duro tener porque era alguien que era un familiar y yo tener que verme dentro de de ese círculo y tener que vivir la vida con esa persona que cuando estaba cerca de mí me amenazaba me amedrentaba y me decía es tu palabra contra la mía tú eres la loca yo te he hecho pasar por eso sin embargo la persona que tenía que tenía problema era él. Claro. ¿Y esa persona tuvo consecuencia o eso sí que lo hace? No tuvo consecuencia la consecuencia de esa persona se la dio la vida. Ah ya está muerta. Está muerta eh no está ya en el medio de nosotros y su final fue muy trágico y muy triste o sea que yo entiendo que la Biblia dice que mía es la venganza yo pagaré dice el Señor y cuando lo dejamos todo lo dejamos todo en las manos de Dios él hace como él entiende que debe hacer. No y un alivio para ti porque yo me imagino que cada vez que tú veas a esa persona veas un monstruo. Lo dice si no lo sabe. No pero es una situación muy muy complicada. Eso es así. Adelaide ¿qué proyectos tiene en estos momentos la Pequita? Bueno. ¿Sabes qué Pequita también canta? Entonces. Como yo digo siempre de que viene asopado. En la campaña del matrimonio infantil viene con una canción. Que ya está hoy mismo no la se entregan que está en mezcla y eso. Porque a veces dañamos un niño sin embargo no sabemos que ese niño puede ser la vicepresidenta de mañana o la presidenta o el presidente o puede ser alguien que en un momento dado tú tengas que darle la cara. Eso es así. Entonces la campaña viene con canciones y tenemos proyectos de que ya esa es la segunda canción de Pequita y vienen más. Esperamos completar el disco algún día porque cada campaña trae consigo algo. Por ejemplo la de No al Abuso Infantil. Ahí estamos viendo la campaña de No al Matrimonio Infantil donde Pequita le dice a los adultos. Déjame ser niña, no me cambies la muñeca por un bebé. Porque tengo un caso cerca donde tengo una niña que lo que tiene son 13 años, debería de estar jugando muñeca y ya tiene un bebé en la mano. ¿Tú recibes algún apoyo en esa iniciativa que tú estás del sector privado, del sector público? O si alguien quiere aportar y le gusta eso, ¿cómo se puede acercar a ti? Mira, directamente de instituciones del Estado yo no tengo apoyo, ahora sí, bien. Por ejemplo yo hago actividades anuales donde el ayuntamiento siempre me patrocina. También tengo personas de Santo Domingo Norte que viven en el interior y de otras partes del país que siempre me llaman, por ejemplo la cena de Navidad, los reyes me dicen, ¿qué tenemos en carpeta? Ah, mira, te puse 100 dólares, te puse 200 dólares, eso es para que los juguetes de los niños. Porque siempre, vuelvo y te digo, me mandan ropa, zapatos, alimento, los juguetes, eso es para que se les dé a los niños. Cosas que todo el que llega donde mí, o todo lo que llega donde mí, se da, porque a mí no me interesa lucrarme con eso. Yo simple y llanamente tuve una niñez muy dura y sé lo que es no tener un zapato, no tener una muñeca, ver a los otros niños jugando y no tener con qué jugar. Para mí eso es muy duro. ¿Y cómo se contactan con Adelaida? Bueno, con Adelaida se contactan a través de su celular, 829-701-2816, anótenlo ahí abajo. Y también a través de Instagram como La Pequita RD o Adelaida García Oficial. Adelaida, tenemos una llamadita. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Buenos días. Un parte de la Unión Municipal de Montero de Vecinos, en tu momento no. Adelante. Y quiero felicitar a la joven Adelaida y a ustedes como entrevistadores por darle este valor a la niñez y a la adolescencia, esta oportunidad. Quiero pedirle a la joven que se une al coro de voces que le estamos exigiendo y pidiendo a la Alcaldía de Santo Domingo Norte asumir un departamento de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos que todos los parques del municipio tengan actividades sanas para la adolescencia, con vigilancia y con el involucramiento de líderes como Adelaida que puedan hacer actividades patrocinadas con los presupuestos para la gente, con los presupuestos del ayuntamiento. También pedirle que se acerque al CONANI Municipal. Aquí está Quisqueya, Cerca, aquí está Pueñetarín, está Flor de Liza, hay un sinnúmero de personas que trabajan en el área y que realmente este proyecto que ella tiene, llevarla a un programa institucional implica que el día que ella no esté va a seguir sus ideas, va a seguir ese proyecto, porque si lo asumen los ayuntamientos y las instituciones gubernamentales como programa pueden mantenerse en el tiempo. Felicidades, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias, Luis. La idea de Luis es magnífica, realmente. Por ejemplo, aquí hay muchos centros, Caipi, lo que era CONANI antes, porque ahora son Caipi. No estoy autorizada para decir esto, pero sí hay como un proyecto por ahí del ayuntamiento, donde a mí se me pidió la opinión, no de tener un departamento, sino de hacer actividades todos los sábados en todos los parques, toda la semana como en un parque diferente y donde allí se le va a llevar a los niños, se le va a celebrar el cumpleaños a los niños que cumplen años de ese sector. No estoy como bien empapada, porque nada más me dijeron, estamos pensando en ti para eso. Y en la antigua administración teníamos el proyecto de que si teníamos, queríamos formar un departamento de niñez, estuvo siempre en los planes de nuestro exalcalde, René Polanco. Dicho sea de paso, debo de agradecer todo el apoyo que me dio durante su gestión, porque él y doña Milagros hicieron que Pequita fuera un poquito más allá. Si había un proyecto ahí, lo que tienen que darle seguimiento, porque no creo que nadie se vaya a oponer a un asunto que tenga que ver. No es tan fácil, ya esto se ha trabajado en el municipio, se ha trabajado con esta administración y no es tan fácil, porque hay como un organigrama que hay que cumplir, algo así es que me han explicado. Entonces hay otra institución que se encarga de regular como los departamentos, algo así. Eso son siempre la excusa normal, cuando no quieren darle importancia. Exactamente. Pero a veces se crean, en los ayuntamientos a veces se crean departamentos que realmente el MAC no lo ha autorizado. Y ellos lo tienen y funcionan. Y realmente esa idea de Luis me ha gustado bastante. Y sí, se debe de luchar por eso. No solamente Santo Domingo Norte, sino que todos, ya de manera institucional, todos los ayuntamientos deberían de crear un departamento de la niñez. Entonces, señores, vamos en este momento a una pausa y retornamos en breve. Estaba durmiendo. Le habla el licenciado Juan Reynoso, de Carlos Ferretería, cariñosamente Carlos. ¿Por qué usted debe de venir a Carlos Ferretería? Tenemos un trato personalizado, de tú a tú. Si el cliente nos da el espacio de que podamos brindarle nuestras atenciones, le daremos el mejor servicio. Uno de los mejores precios de las obras, uno de los mejores. Gracias a Dios, porque no tenemos ningún tipo de competencia global con ninguno de nuestros comerciantes. Tenemos un servicio especializado, personalizado. Si los clientes nos dan la oportunidad de hacer el trabajo, nosotros lo vamos a hacer. Visita de Carlos Ferretería y disfruta de los mejores precios del mercado en Santo Domingo Norte. Grisa de los Palmares, Sabana Perlilla. Pueblo dominicano, el asunto del COVID es real. La república dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumpla con tu compromiso. Vamos a vacunarnos. Porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres humanos. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos ha vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. En Pinturas Magistral, creamos una nueva fórmula de última generación. Magistral 5G, científicamente diseñada, con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático. Semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G, y acrílica 3G. Porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales, revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia, y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral. 809-568-8913. Pinturas Magistral. El placer de pintar. A partir de este 10 de agosto, los usuarios del Corredor 27 de febrero, además de pagar en efectivo, podrán pagar con tarjeta SDGO o tarjeta de crédito y débito, Visa o MasterCard sin contacto. ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en nuestra entrevista central con un personaje de todo Santo Domingo Norte y del país, La Pequita. ¿Cómo los planes que usted tiene? Dígame, esa persona que está en la casa, que hoy la mira, que tienen hijas, que tienen niñas, ¿qué usted le recomienda? ¿Qué deben ellas hacer para no caer en lo que una vez cayó usted y están cayendo decenas de niñas? ¿Qué te digo? ¿Qué usted le recomienda? Que no se cansen de luchar. O sea, siempre nuestros jóvenes, nuestros adolescentes van a decir, mami, si fuñe, mami, si molesta, mami, pero no se canse. Usted como madre no se canse. Las instituciones que se dedican a trabajar con la niñez, con la adolescencia, ¿usted cree que están cumpliendo un rol? ¿Están haciendo lo que deberían o usted cree que hace falta algo? Se puede hacer un poquito más. No es que no están trabajando, pero sí se puede hacer un poquito más. Tenemos otra llamada. Adelante, buen día. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Los bonos, los bonos, los bonos. Usted sabe, Filippo, ¿cómo han estado por allá, Montella, los bonos? De manera política. Y eso es otro tema que quiero tratar más adelante, pero quiero enfocarme en este tema tan importante de la niñez y la adolescencia, en virtud de que la base de toda sociedad del mundo, no del país, no de la República Dominicana en inclusiva, es la niñez. Si nosotros no tenemos niños sanos, educados, disciplinados y que cubran cada una de sus etapas de la vida, lamentablemente no vamos a tener sociedades fuertes como las necesitamos. Y es ahí donde el Estado debe de enfocar su mayor concentración en la niñez y la adolescencia desde mi punto de vista. Todo mi apoyo para esa hermosa dama. Y este video yo creo que debemos de hacerlo viral, esta entrevista del día de hoy. De verdad, es sumamente importante. Envíenme el link desde que termine la entrevista y vamos a compartirlo todos y todas por la gran importancia y revelancia que tiene este tema. Muchas gracias. Gracias, Montella. Gracias. Gracias. Recuerden el eslogan de la Pequita porque la Pequita está más como trabaja más como fundación que como personaje infantil. El eslogan de la Pequita es Niño sano de hoy, adulto sano de mañana. Gracias a Montella por esa llamada tan como alentadora. Usted decía ahorita que ustedes como que están organizados, están registrados. ¿Ustedes están incorporados o algo? Cuando te digo registrada es que yo soy una marca. Yo pago un impuesto al gobierno por llamarme la Pequita y por usar esa ropa. Yo recuerdo que antes había un personaje que le llamaban Pequita de la comedia, La Casa de Pequitas. La Casa de Pequitas. Pero en el show de mediodía no había una comedia antes que le llamaban así. No. Creo que había algo parecido. También estaba bueno, quien ahora creo que está dirigiendo con Ani que era María Moñito. María Moñito. Ya no está en Conani, pero sí, usted sabe que este gobierno se caracteriza porque si usted hizo algo malo y entienden que fue malo, lo cortan. Yo digo como en Chihuahua con Aiguno. Porque hay algunos que han sonado y mejor lo han defendido. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, se han dado algunos casos. A realidad tocaba algo sumamente importante e interesante en relación a lo que es el abuso infantil. Y es algo en lo que los padres deben de tener siempre mucho cuidado porque suele pasar en el 95% de los casos quienes abusan de los niños, no importa que sean los varones o las hembras, son las personas que están en su círculo. Las personas que están ahí alrededor, el hermano, el tío, el primo, el vecinito de confianza. O sea, rara vez se puede dar caso de que alguien que venga de qué sé yo dónde, no. Son las personas del entorno. Y esto realmente marca, ¿eh? Porque esto marca la vida de todo ser humano porque esto es algo que no se borra. Eso se supera un poco pero eso queda ahí. Yo quiero argumentar algo y es que siempre los seres humanos abusan de los niños sin embargo, esto es una marca que se lleva de por vida. Y no todo el mundo es Adelaida García que usa las cosas negativas que me pasan, que son bastantes, yo la uso a mi favor. O sea, eso, eso es para ponerte un ejemplo. Me cayó cloro en el vestido. Ah, ok, está bien, vamos a hacer una moda. Eso es lo que yo hago con todas las cosas negativas que me pasan. Y cuando muchas veces cuando vemos un homosexual, una prostituta o una persona que tiene un carácter difícil, no critiquemos a esa persona, vayamos a su niñez, investiguemos quién es, qué pasó, cómo creció y cómo llegó hasta dónde está. Porque Adelaida García hacerse una marca reconocida aquí, yo he tenido que guayar mucho la yuca. Mucho la yuca, bastante. Y no fue hasta la gestión de, de las, el exalcalde René Polanco donde a mí se me conoció el trabajo que yo estaba haciendo porque fui nominada en el 2016 y reconocida luego en marzo del 2017 por el periódico Diario Libre por el trabajo que se estaba haciendo no solamente en el municipio porque vuelvo y te digo yo hago un trabajo a nivel del país porque yo me visualizo como una funcionaria del Estado alguna vez en la vida. Qué bueno, hay que tener, hay que tener sueños, hay que tener proyectos y sobre todo con algo tan, tan importante que es la protección, la protección de la niñez dominicana. ¿Y cómo tú evalúas el impacto que tú has tenido en las redes sociales con tu trabajo y esto? ¿La gente acepta? Muy positivo, de verdad, que sí, yo no me puedo, no me puedo quejar del municipio de Santo Domingo Norte, eh, a diario, a diario yo recibo mensajes, ¿sabes que yo tengo una Panfex donde ahí está mi número de teléfono tanto como Adelaida, la gente me busca siempre en Facebook Adelaida García, pero, eh, yo he, he visto que el de la Panfex toma mi número de teléfono y me escriben, ya sea del de Pequita o del de, del de Adelaida, y siempre la, la gente me felicita, me dice, oye, me mira, tu vida a mí me marca, tu vida me dice que yo puedo ser mejor, eh, tú no te imaginas la cantidad de mujeres que hay en la República Dominicana que en su niñez fueron víctimas de abuso sexual infante. Tú no te imaginas cuando a mí me invitan a dar una charla, ya no como Pequita, sino como Adelaida, porque Pequita le habla a los niños sobre sexualidad en el lenguaje de niños, pero Adelaida le habla a las mujeres sobre cómo superar y cómo tratar de, de, de ser mejor a pesar de las circunstancias. Tú no te imaginas la cantidad de mujeres que me escriben a diario, mira, yo te admiro, tu testimonio me marca, eh, yo quiero poder ser como tú, como tú lo hiciste, y yo tengo que aconsejar a veces como los, eh, mensajes que más me marcan, yo hago así, le voy, le tiro captura, le borro el, el nombre, porque no me interesa divulgar el nombre, y algunos los subo a las redes, porque de verdad, eh, hay cosas que, que marcan, y a mí esos comentarios positivos, muchas veces me marcan, porque yo sé, o sea, eso me dice a mí que lo que estoy haciendo no es de barbe, que mi trabajo está llegando, y eso es lo que yo quiero. Así es. Como usted habló también de, de lo que, también de, de acoso sexual, y esa cuestión, eh, en estos días, hubo una ley en el Congreso, que se habló de eso, usted como cristiana, ¿qué le parece? ¿Usted cree que un acoso, que la pareja le ponga la mano? Yo creo que ahí hay intereses, de por medio. ¿Cuál es su opinión? Como cristiana, ¿cómo? Ahí hay intereses, de por medio, porque no son unos, ni dos los funcionarios del Estado, que aquí lo sabemos, entre comillas, que golpean a sus, a sus esposas, ¿cómo? y que, y que obligan a sus esposas a hacer cosas, que sus esposas no quieren, y no me meta ahí, por favor. Pero funcionario, bueno, bueno, señores, que calentó esto, no me meta ahí, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo hasta ahí. Señores, pues, hasta aquí ha sido nuestra entrevista central, gracias Adelaida, por estar aquí con nosotros, compartiendo en las mañanas del 56, y no se muevan de ahí, no se muevan, porque en breve, viene el que más sabe de deporte, el señor Merino. Gracias.